bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña bueno del dlc de la casa del lago de alan wake 2 vamos a continuar dejamos el día de ayer que parece que ya activamos o abrimos una puerta el problema es que ahora sí siento que algo me va a atacar partida guardada como ya hay algo de luz el hecho de que no active la maldita lámpara i am an agent of the federal bureau of control i can assist you if you take no hostile action against me or any action that can be perceived as hostile por dos meses la neta ni pude ver qué carajos eran o sea nada más si me espanto fue por el audio porque la neta no vi que sí que salió de tan oscuro que estaba ahí al menos yo no vi nada en get to work find the source colaps the threshold y 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 El Consejo Federal de Control. Puedo ayudarte si tomas ninguna actividad hostil contra mi, o cualquier actividad que pueda ser hostil. Entiendes? El... 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 ¿Cuál es su relación? 1,000 páginas de escuelas, crueldad. ¿Qué significa eso? Paint, no brush, a self-portrait. Ok, hey, hey, calm down. Fire in his eyes and hands and bones. You need to cease all hostility right now. Now... Bad news? That thing is really pissed off. Good news. It didn't try to kill me. Ok, baby steps. Well... Angry living paintings are not typically on the Cauldron Lake bingo card. Something different was happening at the lake house and I couldn't let it escape. Bright Falls didn't need this particular cherry on its already shitty sundae. Ah, sí puedo sacar la lámpara, pero es apretando el B. Es que... Pues estarán de acuerdo que ahorita tengo el control de Silent Hill. O sea... Subnivel 3, reconstrucción de manuscrito. Subnivel 3, reconstrucción de manuscrito. Y la musica de la mesa... No, no! O sea.... No, no! No, no! de mecanografía automatizada DMA producirá una escritura que imitará la de Alan Wake, conocido para utilitario con el objetivo de afectar a la realidad con la misma coherencia que la escritura del señor Wake. Para alcanzar este nivel de autenticidad, cada página producida por los DMA deben evaluarse y calificarse en función de su similitud con el estilo original de Wake. Las páginas se calificarán de acuerdo a estos criterios. Dejen tomar un tita de agua. Toma, hubiera servido más agua. 1. Comprensibilidad. Es el criterio más básico. La página debe utilizar el lenguaje y desarrollar las historias de forma comprensible y orgánica. 2. Estilo. La página debe imitar de manera fiel el estilo típico de la escritura de Wake y usar como referencia páginas que están en la casa del lago. 3. Tono. La página debe imitar con exactitud el tono típico de la escritura de Wake y usar como referencia páginas que están en la casa del lago. 4. Contenido. La página debe imitar de manera fiel el contenido típico de la escritura de Wake y usar como referencias páginas que están en la casa del lago. Una vez que se clasifiquen páginas, se introducirán en el algoritmo como material de referencia preferido, con lo que se referirá de forma continua a la escritura producida por los DMA hasta que puedan producir historias casi idénticas a las de Alan Wake. Cuando esto se logre, le daremos la instrucción al DMA sobre lo que debe escribir. De esta forma se logrará el control de la capacidad de Wake para vincularse con el poder de la sombra. ¿No hay ningún documento más? Creo que no. Agradecería los subtítulos. ¿Qué pasa? Palabras por relación PPO. Máximo 12, mínimo 1. Promedio 6.71. Condirectores es una palabra o dos. Estilo contiene diálogo, redacción entrecortada, tercera persona, omnisciente, cronología amplia. Conceptos de la historia, Mormons, Diana, Jules, FBC, Casa del Lago, Conflicto, Agua, Oscura. Supongo que esto es lo que me estaba diciendo ahorita Alan. Rudolf Lane se alejó del lienzo. No reconocía la obra. La había pintado él. Se le nubló la mente. Estaba nublada, desenfocada. Sabía que los Mormons le ponían algo en la comida. Un hombre con bata blanca se acercó para llevar a Lane a su celda. No se resistió. Estaba demasiado cansado. Se tiró en la cama, pero el hedor de la celda no lo dejaba dormir. Era ácido. El aguarrás, la pintura. Estaba por todas partes. Años de pintura. Mil pinturas. Mil más por venir. Una carga podrida que nunca podría sacarse de encima. El oído frío se conocía, se cocía a fuego lento. Bajo la niebla que obstruía los pensamientos. Odio por la pintura. Odio por los pinceles. Por los Mormons y por él mismo. Diana y Jules Marmont hubieran sido una equipo. El equipo. Los miembros y los búros. Estaba talento en su propio modo. Diana innovó y Jules obtuvo financiamiento de los búreos. Co-operación llevó a respeto. Conhección. Después de una década de trabajo difíciles, los hombres felices se promocionaron. Co-híros de investigación. Suas primeros años en la casa de la casa eran buenos. Difícil. Pero no insurmountable. No para ellos. Gradualmente los pensamientos se caían en sus heads. Como desplazos de agua cero. ¿Por qué obtuvo todo el crédito? ¿Por qué obtuvo ningún crédito? Con eso. Un desplazamiento se formó en la casa. Los mañones y su trabajo se convirtieron erradicos. El desplazamiento se amplió y el agua se siente. Palabras de por oración PPO, máximo 15, mínimo 1, promedio 6.41 Estilo centrado en el personaje Lane En pasado, redacción entrecortada, mayor uso de adjetivos, cronología específica Conceptos de la historia Rudolf Lane, pintura, olor, Mormons, odio, conflicto 6 de marzo de 2023, actualización de la organización En el futuro, la investigación en la Casa del Lago se dividirá en dos proyectos diferentes Proyecto X10032, AW, código en clave Arbutus Se centrará en el estudio de la escritura de, con la doctora Diana Mormont como directora del proyecto Proyecto C43-210RL, código clave RAMNUS Se centrará en el estudio de y su obra, con el doctor Jules Mormont como director del proyecto En breve, se informará al personal sobre la asignación del proyecto y los cambios necesarios Les rogamos que tengan paciencia durante esta reorganización Es un asunto confidencial de las instalaciones y no debe comentarse con agentes o equipos externos Cualquier duda o consulta, comuníquese de forma directa conmigo Firmado, Harry Kingston, administrador de instalación SEPTEMBER 12, 2023, noticias sobre la página de un manuscrito de un manuscrito de animación Están encontradas en los archivos Están comprobando los registros de la escritura de la escritura de la escritura de la escritura Están conectando la escritura de la escritura de la escritura de la escritura de la escritura Están poniendo la escritura de la escritura No, 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 no. 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 o también el camión de los helados déjenme a Moteo porque no 19 de enero de 2022 Proyecto Arbutus Notas de investigación Contenido del manuscrito de Wake Empezamos a encontrar páginas De un manuscrito escrito De manera muy probable De manera muy probable Por Alan Wake Para utilitario y sospechoso De casos anteriores relacionados Con el EMA de Cauldron Lake Aunque no me gusta Incluirme a mí Ni mis prejuicios En el trabajo Aquí debo hacerlo para ocuparme Del asunto que se examina Como referencia para futuros lectores Soy la doctora Diana Es que es Diana o Diana Bueno, Mormon Co-directora de investigación En la instalación de la Casa del Lago La página que encontramos hace poco Resume mi vida Con Julius Mormon Esposo y co-investigador Nos convirtió en personajes Para su historia Y hizo Generalizaciones Y suposiciones Que debo evaluar Sin emoción Ni prejuicios La precisión de la escritura Es interesante Informa sobre nuestro pasado En la agencia Pero también detalla Pensamientos internos Que un observador externo No tendría forma de conocer Julius y yo Tuvimos cada vez Más conflictos Interpersonales Este último año Esto genera Muchas preguntas ¿Cómo obtiene La información Wake? Desde donde quiera Que escriba esto O fue la misma página La que determinó Estas emociones Y eventos No puedo creer Que la habilidad De Wake Llegue hasta Llegue tan lejos ¿Cómo para haber dictado Toda mi carrera En el FBC? ¿Y si así fuera Importaría? Incluso si una persona Supiera que su vida La dirige a una fuerza externa ¿Cambiaría su naturaleza? ¿Su comportamiento? ¿Su personalidad? Mis discusiones Con Julius No son cambios Repentinos de personalidad Sino más bien Un resentimiento Creciente Lo creo con firmeza Aunque no tengo pruebas Que lo demuestren Lo que me lleva A una nueva pregunta De investigación Para nuestro equipo ¿Qué metodología Se puede usar Para demostrar Que las acciones La mente El amor O la animosidad Las puede controlar Uno mismo ¿Qué metodología? ¿Qué metodología? ¿Qué metodología? Doctor Darling A request To bring something To the lake house For analysis Pero también está bloqueada Esta Pero creo que ese fue El camión de lado Así que... ¡Suscríbete al canal! 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 es que no se esquiva con el B ya mueres hijo de solo queda uno ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? es que ya saben como a mí no me deja verla la esquina de es que porque todos los pinches juegos tienen la pinche interfaz del lado derecho o a ver no hay no hay forma de que pueda poner este a esta normal que pensé que estaba en difícil este no hay forma de que pueda poner la pinche interfaz del lado izquierdo por favor no ah puedo poner munición infinita pero este les digo no esa pinche interfaz que no me no me ayuda en nada ninguno de ustedes me deja munición o algo si es que traigo completamente el control de silent hill e intento con estuve intentando correr con el r lb y luego quise esquivar con el b cuando aquí se esquiva con el rb o sea es que lo malo de estar jugando dos juegos de casi casi del mismo tipo no 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 El autor es claramente awake. Es como que está nos warnando. Pero ¿qué? ¿Qué significa? Esta página te ha ido a Jules de la obra en Wake's writing. La caída no está en riesgo. La ciencia es riesgo. Para mí, esto es la prueba de que estamos en la dirección correcta. Yo solo necesito pinturas de Udo Flayne para llevar más páginas. Para que, espero, un día podamos entenderlo. Aquí por ejemplo, no sé si con lo del pintor se refiere en llave. No sé si se acuerden que en el juego original de Alan Wake había un pintor en donde internaron a Wake en algún momento de la historia. Había un pintor ahí. No sé si se referían al mismo o es otro personaje que a lo mejor vimos en la secuela y que la neta no me acuerdo ahorita. Así que, pues, no sé. O sea... Diana y Jules Marmont had once been a team. Rising stars in the Bureau both talented in their own way. Diana innovated and Jules got funding from the bureaucrats. Cooperation led to respect. Connection. Then after a decade of hard work the happy couple were promoted. No, este ya lo... Ya lo habíamos leído. prochaine. Segment están en la Euisman de Naná. Bueno, esta es la misma. Laradicación. Imagínate sus tablas y son tamaestyle. La resolución de las palabras intestine son季antes. Sólo consiguido que nocking en lacıidad son de San原á. He dicho que줄 que no sea presumida son exit mas evidente en el dominio que se convalan a disfrutar y se derrot 1000... Si ve entonces... Y también si se da un montón de espírituras pero ilim18 g Flores de Vanplaces Wix Subeon, él se distribuye cuando acc grape en el earbuds i keep coming back to this page what is that? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, fecha censurada, proyecto Rammus, informe de estado del sujeto censurado, información general Rodolf Lane, sujeto P, mostró un declive en los últimos meses Al principio esto se presentaba como un aumento de resistencia y rechazaba con frecuencia la solicitud para trabajar Sin embargo con tiempo y presión el sujeto siempre cedió La actitud del sujeto hacia el arte también experimentó un cambio reciente No muestra interés por su trabajo, se frustra rápido y a veces incluso daña o destruye la obra antes de terminarla En los últimos meses su obra se volvió mucho más abstracta Ya no muestra temas o paisajes reales sino arte conceptual mucho más difícil de definir o categorizar Se desconoce si este interés repentino por la abstracción fue una forma de revelarse Una consecuencia del crecimiento de o es el origen de un interés artístico genuino Situación actual Desde ayer el sujeto se niega a tocar los materiales, sostiene que no pintará más y desea marcharse La negación del sujeto detuvo toda la investigación, aunque el equipo puede continuar las pruebas en los cuadros atrasados Estima que no se encontrará Hay mucha información nueva El sujeto no debe parar de pintar si se quiere continuar con el trabajo Pero el equipo le preocupa que convencer al sujeto por la fuerza o coacción causa que se cierre más en su posición Pasas a seguir El Dr. Julius Marman, codirector de investigación y jefe del proyecto, recomendó que se utilizara una dosis alta de En la comida del sujeto para curar su Si la actitud del sujeto no mejora, se introducirán dosis bajas de Para mejorar su cumplimiento Sure Yo puedo pintar de no más No sé que necesitas que me pintara, pero no No puedo Rodolfo, no Arrastan a pintar Y eres este es un talento Este es un cernezo de artista No 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 Creo que sí es el mismo pintor. Creo que sí estamos hablando del mismo pintor del primer juego de Alan Wake. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Orden de recuperación. Adquisición consiga sujetos de investigación adicionales para el estudio relacionado con el proyecto Arbutus en las instalaciones de la Casa del Lago. Priorizar los resultados según el orden siguiente. 1. Llevar a ambos sujetos a la Casa del Lago para su estudio. 2. Tamita Booker. Su trabajo tiene más éxito comercial, por lo que es más probable que produzca resultados basados en casos probados. 3. Edward Booker. Menos éxito que Tamita, pero el teatro está más conocido como arte que las novelas policiales. 4. Observar al sujeto o a los sujetos a distancia y solo pasar a la adquisición si se presenta la oportunidad. Esta oportunidad por ningún motivo puede llamar la atención de las fuerzas de seguridad locales firmado. Doctora Diana Mormont, co-directora de investigación. Revisión inicial. Escrito de Booker. El primer contenido que se produjo del sujeto es muy decepcionante. No se parece en nada al contenido de las páginas de Wey que proporcionamos como referencia. ¿Por qué se centra tanto en mi matrimonio? ¿Por qué Jules es el protagonista? ¿Por qué está ambientado en una cabaña junto a un lago? ¿Y qué ocurre al final? ¿Qué carajos hay en el cielo? Alguien le informó a Booker los conceptos sobre lo que tiene que escribir. La casa del lago, la sombra. Necesitamos que coincida la perfección con el estilo de Wake. No funcionará si no tiene ideas sobre lo que le escribe. Debemos solucionar esto. Necesitamos avanzar. Ya. ¿Y por qué no se lo toma en serio? Cuando hablé con él pensó que era un actor. Quiero que entienda que esto es serio. Cueste lo que cueste. Página ARB EV001. Asignación continúa la historia desde ID de página AW002. Acercarse al tono, estilo y contenido de AW002. Lo más posible. La grieta era emocional. Una línea atravesaba el matrimonio. Los cimientos. Su casa del lago. Estos y otros pensamientos inundaron la mente de Jules mientras miraba por las ventanas de la cabaña junto al lago. Atardecía en un día tormentoso. Las nubes llenas de agua se cernían sobre él con el peso del propósito. Diana estaba sentada en su silla de playa favorita y contemplaba la superficie ondulante del lago. Sintió que la brisa le acariciaba el cabello castaño. Creyó percibir su mirada y giró la cabeza. Jules apartó la mirada, nervioso, y luego se enojó consigo mismo por permitir que ella le afecte tanto. Como la botella de vino tinto. Tomó la botella de vino tinto y se sirvió una medida generosa. Se sirvió un poco más y se distrajo con un pensamiento. ¿Cómo llegamos aquí? Había estado en el laboratorio con un experimento. Luego estaba aquí. ¿Por qué? Recordó haber pasado, pensado que tomarse un tiempo de laboratorio les daría espacio para reconectar, para reparar la grieta. No, pero no recordaba haberse ido nunca. El vino corría por el borde de la copa, aunque ni siquiera lo notó. Dejó la botella y miró el lago con atención. Un esplador tenue flotaba en el aire al otro lado del lago, como la luz cuando choca con un cristal. Este tipo de cosas que perciben si se presta atención. Tenía la sensación de haber visto algo así antes. ¿Pero dónde? Jules. El grito de Diana trajo a Jules al presente. Miraba el cielo aterrorizada. Una sombra profunda se deslizaba por la cubierta. Jules se corrió hacia la puerta. Hacia su esposa. Jules se corrió hacia arriba. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya necesito encontrar un lugar para guardar. Jules se corrió hacia arriba. texto vandalizado 0% de esfuerzo me espanto y vale yo creo que aquí lo dejamos por hoy gente ahora esto ya lo dejamos para mañana, dejen un guardo vale bueno lo dejamos hasta aquí el día de hoy gente y ya lo continuaremos el día de mañana es que es que por el mismo hecho de no saber cuánto dura esto gente porque les digo este capítulo pues ustedes si no me equivoco lo estarán viendo el jueves el jueves si no me equivoco y mañana o sea ahorita mi plan es grabar otro capítulo para este para tener el viernes también ya grabado el problema es que les digo el viernes también sale Call of Duty no sé necesito me urge saber cuánto dura este juego bueno este DLC para ver más o menos porque lo más probable es que solo grabe otro capítulo de esto para el viernes y el jueves pues no sé es que si es que no pudieron sacar este DLC a la par que Call of Duty casi casi en la misma semana que Call of Duty pues ya veré de hecho lo más probable es que el primer capítulo de Call of Duty yo ni siquiera se los muestre el el cómo se llama el viernes lo más seguro es que el primer capítulo se estaré subiendo hasta el sábado porque pues no hay forma de que grave Call of Duty antes les digo así que pues el jueves hoy lo más seguro es que necesito continuar también con con Silent Hill si no lo que si veo que si no acabo esto hoy o el jueves este lo más seguro es que voy a optar por por empezar a subir Call of Duty una vez que terminemos esto porque si no no me puedo no puedo manejar tres campañas a la vez y con dos me cuesta trabajo ahora imagínense con tres así que pues bueno lo dejamos el día de hoy hasta aquí hasta aquí gente espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy ya saben que si les gustó regámenme like comparten videos siganme en redes sociales y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Alan Wake 2 este la casa del lago así que bueno gente nos vemos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video y si te gustó